¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién diablos eres? Soy muy... ¿Y el resto del equipo? Soy el paquete completo. Eres un sicario de Solano. Reconoce un buen negocio en cuanto lo ve. Salgamos de aquí. Jennifer, bienvenida. Buen trabajo. Como en los viejos tiempos. Yo hago todo el trabajo y tú escondido donde nadie te vea. Ellos tienen el petróleo. Universal Petroleum serán los primeros. Disculpe, señor Solano. Ah, señorita Muy. Necesito que alguien se encargue de un trabajo. Primero cobro. Lo siento, el trabajo no es para ti. El trabajo eres tú. Mañana las tropas del general Carmona entrarán en la capital y yo seré el nuevo caudillo de Venezuela. Tenías que haberme dado el dinero. Adoro el dinero. Eso significa que mi cabeza tendrá precio. No puedo permitir que tus amigos intenten casarme. Es malo para los negocios. ¿Esos tenemos? Ahora tendré que matarte. Lo siento, Jen. Pedazo de basura. ¡Allí! Tras orquestar lo que los analistas ya han decidido definir como golpe militar, el general Carmona invitó a Ramón Solano, el multimillonario empresario, a ser el líder civil del gobierno de transición. Jen, por favor, siéntate. No puede. Ha recibido un disparo en el trasero. Confío en que estés mirando mi culo. Nos vamos de Venezuela esta noche. No. Solano controla el ejército. No es seguro trabajar aquí. Tienes razón en que no es seguro, porque yo estoy aquí y estoy cabreada. Sí, nadie le dispara en el trasero y se sale con la suya. No le pagó. Es lo peor que podría haber hecho. Me comunican que Ramón Solano está dando una conferencia de prensa. Conectemos en directo. Ya es hora de que el pueblo venezolano deje de pagar la codicia de intereses extranjeros. Nunca más haremos que todos paguen caro nuestro petróleo. A partir de hoy, todo el mundo pagará. Sí, todo el mundo paga. Blanco, Carmona, tú. ¡Viva Venezuela! Todo el mundo paga. No paran de llegar noticias desde Venezuela, donde el multimillonario Ramón Solano ha ascendido por la fuerza al poder. Solano es la primera persona que alcanza el poder y no es un general ni un guerrillero revolucionario. ...en este país de América del Sur, bajo cuyo territorio se encuentra... Los ingresos de petróleo deben ir a parar al pueblo. Les pertenece a ellos. Esto es un atraco. Lo miremos como lo miremos. Carmona, un completo delincuente, llevó a Solano al poder y ahora Solano le devuelve el favor gastando millones de finanzas de helicópteros. El pueblo venezolano ha sufrido la pobreza y la injusticia gobierno tras gobierno. La violencia ha estallado entre los conocidos guerrilleros del ejército de liberación del pueblo de Venezuela y las tropas de Solano. No es que sean contrarios a Solano, sino a todos que dirija el país que no sean ellos. Es decir, tirar el dinero en la protección de la empresa petrolífera. No es una ley marcial, sino una madre de todos los problemas. Ha emitido un comunicado en el que condena el golpe de Estado de Solano. Si no fuera por el petróleo de Venezuela, nadie le haría a este tipo el menor caso. Mientras tanto, el presidente Solano ha prometido hacer un solo de sus propios recursos, a más de los ingresos provenientes del petróleo del país, a la puesta en marcha de sus programas, para convertir Venezuela en, según sus propias palabras, una superpotencia en América del Sur. ¡El petróleo es nuestro! ¡Del pueblo! ¡Y desde este momento nos beneficiaremos nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay nadie en esa arma! ¡Esperad! Solo me dejó unos cuantos hombres de carbono para proteger su vida. Supongo que no quería que los nativos saciaran su marido. En condiciones normales me opongo al saqueo, pero en el caso de una villa multimillonaria propiedad de un tipo que me disparó en el culo haré una excepción. Y de hecho, no me pongo tanto al saqueo. Decirle a Solano que voy a por él. ¡Detrás de ese árbol! ¡Mata acá! ¡Venido a mí! ¡Mata a los mercenarios! ¡Mata a los mercenarios! ¡Detrás de ese árbol! No lo creo. Una marqueta nueva me habría venido. ¡Aquí está ahí detrás! ¡Rodeando! ¡Está cubierto! ¡Granados propulsados! ¡Al suelo! Decidle a Carmona que envíe más soldados. ¡Atacar! ¡Atacar! Bien, ahora vengan los carros. ¡Viva Venezuela! ¡Vaya! ¡La inglesa está herida! ¡Maldita sea! ¿El agrado de Carmona dónde existe? ¿Ah? ¿El AK-47? ¿El arma preferida de universitarios y funcionarios de correos? ¡Muere, mercenario! ¡El fuego sobre el coche! ¡Fuera! 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 ¡Va! ¡Voy a avanzar! ¡Vaya! ¡El muy! ¡Alevar! ¡Avanzando! ¡Maldita sea el fuego! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Aquí va! ¡Voy a avanzar! ¡Cuántos en el coche! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Fuerza, espérate! ¡Aquí va! ¡Está cubierto! ¡Hacia ahí! ¡Utilizar a la mensajadora del 50! ¡El enemigo está aquí! ¡Muere, mercenario! ¡Aquí va! ¡Está cubierto suerte! ¡Muere, mercenario! ¡Muere uno! ¡Sabía ahí, mercenario! ¡Está cubierto suerte! ¡Va! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Caumbre! ¡Canau! ¡Pues que no hay! ¡Esparad! 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 ¡Detrás de ese edificio! ¡Detrás de esa cobertura! ¡Oh! ¡Escenario! ¡Uy! ¡Hasta acá! ¡Están detrás de ese edificio! ¡Está ahí detrás! ¡Rodeadlo! ¡Rodeadlo! ¡Están detrás de ese edificio! ¡Me ocuparé con la canota 50! ¡Bien! ¡Fuego! Más soldados del VZ han muerto. Un AK-47. No está mal. ¡Detrás de esa cobertura! ¡Avanzando! Ya sé. Una cifra nueva me habría venido bien. ¡Me ocuparé con la canota 50! ¡Voy a avanzar! ¡Voy a disparar los cohetes! ¡A la zona! ¡Esparadlo de revés! ¡Está ahí detrás! ¡No! ¡Viva Solano! ¡Viva Solano! ¡Viva Solano! ¡Detrás de ese edificio!